Saludos cordiales desde el Senado de la República de su servidor Adriano Ojeda Castilla. El día de hoy, la aspirante por el Partido Revolución Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza en el Estado de México, Alejandra del Moral, insiste en sostener un debate de la manera más educada y más amistosa con la aspirante del Partido Morena, Partido PT y Partido Verde, Delfina Gómez. Escuchemos lo que dice la aspirante prista, Alejandra del Moral. ¿Cómo están? Buenos días, amigas y amigos mexiquenses. Fíjense que estoy haciendo algunas reflexiones y estoy convencida de que el cambio que necesita el Estado de México es trabajar en equipo. Trabajadores, empresas, sector público y privado. Los mexiquenses logramos más cuando trabajamos unidos. Así lo hemos logrado después de la pandemia. Uno de cada cuatro empleos creados en el país está en el Estado de México. Y para que la economía siga adelante, para que haya más empleos y mejor pagados, tenemos que ser valientes para hacer equipo. Porque las economías se reactivan cuando trabajamos unidos, cuando los consumidores compran lo que produce nuestro Estado, cuando le hacemos fuerte a los negocios, cuando los empresarios ofrecen mejores condiciones de trabajo y los trabajadores pueden ser todavía más productivos. El Estado de México necesita y exige soluciones, no promesas. Y los mexiquenses merecen conocer nuestras propuestas, nuestro carácter y nuestra capacidad. Por eso he invitado a mi contrincante a debatir, pero ella no ha contestado. Delfina, no tengas miedo. Soy una mujer solidaria antes que tu adversario. Debatamos con respeto por el bien de los mexiquenses, porque un voto informado es el mayor poder de la ciudadanía. Siempre nos va mejor unidos. Y por eso para mí, el verdadero cambio para los mexiquenses es hacer equipo. Lo valiente es unir a los mexiquenses. Les deseo un gran martes y que tengan una muy buena semana. Desde el Senado de la República les informó Adrián Ojeda Castilla.